Con esto la despedida Yo nací en un conventillo De la calle o la barría De la calle o la barría Y me acordó la armonía de mi concierto de cuchillos Y es un conventillo de la noche Donde quedaron grabadas Sensaciones de la espalda Y al final del contrapunto ¿Qué? Vamos a decir, vamos a decir Vamos a amenizar la velada Una noche ¿Cuándo pude alzar el vuelo? Pierder el barro al asfanto Y antes del barro al asfanto Pretendí volar tan alto Que casi no vengo al suelo Como el zorro perdí el pelo Pero agarré la manía Centro con un güey fulero Batida bronca, taquero, celular, guiado y callola Y un concierto de piano Mayando a mi queso al feo Y aunque la tenga por fea ¿Por qué? Su fotografía ¿Dónde? Es donde está la galería Que nos hace del choqueo Y hoy que estoy en los setenta para arriba No, no tanto En el día de la vida Vamos, mire Chapeo un vino raido Estoy llamando de la cuenta Chapeo un vino raido Chapeo un vino raido Hago un vino Una foto por cuenta Y que ando me chiquilla Sin manchar la galería Que me está envidiando el brillo Que me ha nacido un corregillo De los dos O la barriga Gracias